En 4M en Madrid se va a votar, elegiremos comunismo, libertad. La izquierda sueña desde hace muchos años, tener Madrid y a todos arruinarnos. De toda España somos el motor, sin socialistas nos va mucho mejor. Rocío Ayuso a mí me da lo mismo, Madrid será la tumba del sanchismo. Y así, y así, a loñas echaremos de aquí. Ven a Madrid, ven a Madrid, con sus fiestas, su verbena y su chotis. Ven a Madrid, votar mejor, que no entren en la puerta del sol. Ven Ayuso para Valencia, y te necesitamos ya. La elección está en tus manos, socialismo, libertad. Desde la plaza de España hasta Colón, en Payecas, en Usera o Alcorcón. Aquí nos gusta comer un buen rocido, y el comunismo bien lejos, por favor. En las calles se respira libertad, aunque Iglesias haya venido a incordiar. Querido Pablo, Madrid no es una serie, aunque nosotros te daremos tu final. Y así, y así, los echaremos de aquí. Ven a Madrid, ven a Madrid, ven al traba, a la latina y al rastro. Ven a Madrid, con ilusión, sin la izquierda aquí vivimos mejor. No te dejes engañar, ay, aquí nadie es puntual. Pero en mayo iremos todos a elegir la libertad. Vamos, que Madrid no se la carga una coleta, ni el hermano de un periodista del país. Date una vuelta por Gran Vía, cómete un bocata de calamares y vota libertad. Pero no te olvides que luego hay que echar a estos dos. No os preocupéis, que en Madrid tenemos libertad para regalar. Ven a Madrid, ven a Madrid, la alegría se respira en las calles. Para vivir en libertad dos mujeres tienes para votar. Preparaos que va a llegar ya el momento más crucial. En tu mano está elegida en socialismo, libertad.